Vibras que te llenen de cosquillas, que te llenen de mariposas. Super feliz. No me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Compartir la música, compartir nuestras canciones. Y que todos están afinados. Siete, y... Pero va a estar padre. Hay que seguir, nada más. Gracias. 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 Gracias.